Martes de la onceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 43 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian y roguen por los que los persigan y calumnia Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo los hermanos que hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el sermón de la montaña sigue Jesús contraponiendo a la ley antigua con el nuevo estilo de vida Esta vez en cuanto al amor a los enemigos La primera consigna amarás a tu prójimo Sí que estaba en el Antiguo Testamento La segunda odia a tu enemigo No la encontramos en ningún libro Pero se ve que era la interpretación popular complementaria a lo anterior Jesús corrige esta interpretación Sus seguidores deberán amar también a sus enemigos O sea a los que no sean de su familia o de su pueblo o de su gusto Saludar a los que los saludan lo hacen todos Amar a los que nos aman es algo espontáneo No tiene ningún mérito Lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario Saludar a los que no nos saludan Amar a los enemigos Hacer el bien a los que nos aborrecen Jesús pone por delante como modelo nada menos que a Dios Así serán hijos de su Padre dice Jesús Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Con estas palabras termina Mateo este capítulo Para indicar con claridad Que ser cristiano es algo totalmente distinto a todo lo demás No se trata pues de una filosofía ni de una religión en sí misma Sino de un estilo diferente de ser De vivir y de pensar El ser bueno con los que nos tratan bien El orar por los que son parte de nuestra familia El llevar buenas relaciones con los que nos corresponden en el trato No tiene ningún mérito Esto es la manera normal de comportarse El cristiano es diferente Y esto es lo que llama la atención de los demás Cuando nuestra oficina o nuestro medio Nos encontramos con personas difíciles de tratar Cuando nuestro propio jefe nos hace la vida pesada Es precisamente el momento de mostrar nuestra vida en Cristo Nadie, por ciego que sea, ignora cuando un cristiano es insultado o perseguido Por ser bueno, compasivo y justo Y ante la agresión devuelve siempre una sonrisa o un gesto de amor Nadie pasará desapercibido el semblante sereno y pacífico De aquellos que viven en el amor de Dios Y no dan cabida al odio y al rencor El que mejor ha imitado a Dios Padre es Jesús mismo Si por alguien mostró preferencia fue por los pobres, los débiles, los marginados Por la sociedad y los pecadores Y al final entregó su vida por todos y murió perdonando a los mismos que lo crucificaban En nuestra historia de cada día Caben por desgracia la distinción de personas por simpatía o por interés Las rencillas e indiferencias sostenidas O el rencor hacia quien nos parece que no nos mira bien Tenemos un campo de examen y de propósito de leer estas recomendaciones de Jesús Debemos superar lo que nos resulta espontáneo Poner buena cara a los amigos Mala a los que no nos resultan simpáticos Y actuar como Dios Que es Padre de todos Y manda su sol y su lluvia sobre todos Nosotros no le daremos lluvia a nadie Pero si le podemos ofrecer buena cara Acogida, ayuda y palabras amables Y cuando hagan falta perdón Tal vez lo primero que tenemos que perdonar a los otros es eso El que sean otros Con su carácter, su manía, sus opiniones Nos encontramos con personas de otra cultura, edad y formación Y a veces de raza y de situación social diferentes Entonces es cuando tenemos que recordar la consigna de amar a todos Como el Padre, como Cristo Porque cuando nos resultan simpáticos No hace falta recordar ninguna consigna El gesto de paz que hacemos antes de ir a comulgar Lo restringimos mentalmente solo a los amigos y los que congenien con nosotros O lo entendemos como gesto simbólico De que a lo largo de la jornada pondremos buena cara a todos Jesús no nos dio opciones Pues dijo, sean perfectos Y la respuesta es tuya Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones